Los mercados campesinos, desde que iniciamos esta administración, el alcalde nos solicitó abrir este tipo de espacios para fortalecer la producción y comercialización de los productos que producen en la zona rural de la ciudad. Hemos hecho hasta la fecha dos mercados campesinos directamente desde la alcaldía y el que vamos a hacer este sábado en el Parque Lineal a partir de las 9 de la mañana va a tener una dinámica distinta porque tenemos como aliado estratégico en el de mañana al Ingenio Rizaralda a través de una fundación que tienen ellos para todo el tema social que es Fundación Corazón de Caña. Entonces vamos a trabajar de la mano con ellos en este proceso, los invitamos para que nos acompañen, de verdad que son espacios muy bonitos donde se le da la oportunidad a los productores agropecuarios de la ciudad y de la región del norte del Valle comercializar directamente sus productos. La invitación es muy especial, de verdad que sí, entonces esa es básicamente la actividad. Bien, y el apoyo y la invitación a la ciudadanía precisamente para apoyar a estos agricultores, a estos comerciantes del agro que directamente traen sus productos del campo y sin intermediarios pues pueden ofrecer obviamente más barato y más económico a la comunidad de la ciudad. Así es, miren, es increíble y han sido dos experiencias muy exitosas los mercados campesinos que hemos hecho en los meses anteriores porque primero son productos de muy buena calidad, hay una muy buena oferta de productos y lo que vos decís, el tema de los costos son bien favorables para el ciudadano porque se quita esa intermediación. Entonces eso es lo que hemos procurado hacer desde la alcaldía a través de la Secretaría General, la Secretaría de Desarrollo Económico y lógicamente bajo las directrices del doctor Juan David, abrir este tipo de espacios para que los medianos y pequeños productores de nuestra ciudad y la región tengan la posibilidad de vender directamente sus productos. Este tipo de, que es lo bonito, este tipo de encuentros y de ferias no representa ningún tipo de costo para las personas o las asociaciones que van a ofrecer sus productos. La alcaldía y en este caso la alcaldía y el ingeniero Rizaralda a través de su fundación costean toda la logística necesaria para que los mercados se lleven a cabo.